La cuarta carrera premio 3 botas 2021 Sal a enseñar el camino el 5 estratégica A B A tomar dos cuerpos de ventaja La sigue por fuera el 8 Luna buena A la cabeza por dentro corre 2 Pura verdad A un cuerpo y medio por fuera el 9 Baby K A medio cuerpo adentro el 6 Big Moon A tres cuartos de cuarto en los palos el 1 Interespacial A un cuerpo por el medio el 4 Guerra charrúa Al pescueso por fuera el 3 Super Ryan A dos cuerpos y cuarto por la aceleró lo hace el 7 Perfection 2349 los 400 iniciales Siempre el 5 estratégica A B cuando ingresan En la recta final 500 para el disco El 5 estratégica A B delante Dos cuerpos de ventaja La sigue el 2 Pura verdad Por dentro arriba el 1 Interespacial por fuera el número 8 Luna buena A dos cuerpos y medio lo viene haciendo y descontando el 7 Perfection en los últimos 250 El 5 estratégica A B medio cuerpo La sigue por fuera el 2 Pura verdad Por dentro corre Interespacial Abierta lo hace Luna buena Quinta por fuera el 7 Perfection en los últimos 120 para el disco Pasó por fuera el 2 Pura verdad Un cuerpo de ventaja en los últimos 40 metros El 2 Pura verdad Gana la cuarta Y cruzaron el disco 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 Gracias por ver el video.